Tenemos el enorme gusto de tener a Julio Bárbaro en línea. Como siempre, nos encanta su mirada para, bueno, ver dónde estamos parados, qué sé yo. Ya realmente a esta altura uno no sabe qué puede llegar a pasar. Julio, qué placer tenerte. ¿Cómo va? Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan. Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo tomaste el mensaje del presidente? Bueno, las consideraciones de idea de éxito, de sus logros, es brutal, ¿no? Vos pensás que Olivos es otro país y habitan ahí. El presidente no asume ni una autocrítica, ¿no? Después, bueno, que se baje de la candidatura es como que yo me niegue a que me crezca el pelo, o qué sé yo, son cosas que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Claro, claro. Yo escuchaba al presidente con ese tonito cancino, con esa musiquita de fondo, no sé si escuchaste, viste unos violinistas al fondo, parecían los violinistas del Titanic, ¿viste? Todo esto, la sociedad lo toma con bronca y sobre todo con incertidumbre, Julio, porque, ¿qué pasa de acá? En estos meses, ni siquiera te hablo del año que viene, ¿cómo ves los próximos meses el panorama social, político, económico? La Argentina, como está estructurada, es un país inviable. Yo creo que esto es lo que tenemos... No es solo que el gobierno es el peor de la historia, que es grotesco, Alberto, de una mediocridad que asusta. Pero la sociedad, como está estructurada, es inviable. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque está armada en forma tal que no puede sobrevivir. Yo tengo 81 años. Yo a los 40 tenía 150 mil dólares de crédito, porque siempre me dediqué a la actividad privada. Hoy no hay crédito. Cuando el crédito se lo llevan los grandes grupos económicos, son los dueños de los bancos. Si vos sacás el crédito, eliminás la pequeña y mediana empresa. La eliminás directamente. Sí, sí. Sí, sí, cuando ponés también en plazo fijo a estos valores. Yo no sé cómo lo van a pagar. Ya lo vivimos esta historia, ¿viste? Después termina explotando todo por los aires. Eso es lo que te pregunto. Realmente hay tanto miedo en la calle en lo que pueda llegar a pasar. Pero es que lo armaron... Cuando vino... Nosotros me llamé a Pañi, que no es de izquierda, es un tipo serio. Dicen, hasta el 74 la Argentina tenía el mismo nivel de integración social que Francia. O sea, nosotros, desde la dictadura para acá, fuimos destruyendo la clase media, concentrando... La Argentina lo que cambió es la distribución de la riqueza. No inventemos más nada. Todas las farmacias son de Pharmacity. ¿Sabe qué implica eso? Que destruís la clase media. Cada supermercado destruye sin almacenero. Las panaderías, las carnicerías son de res. Los bancos se fueron quedando con los pequeños nichos rentables de la gente. Entonces, acá vamos a tener una clase alta muy rica, dueña de los bancos y la gente. Y después lo de abajo, que nos caímos, hermano. ¿Es ineptitud por corrupción? No, no, eso es por planteo. No, es un pensamiento. Tienen esa sociedad. Nosotros fuimos a Europa hasta la última dictadura. Ahora, ¿cómo es en Europa? En Europa la salud y la educación, en Francia, en España, en Italia, en Inglaterra, son del Estado. Y después nos convertimos en Miami. En Estados Unidos, el que es rico es rico y el pobre se cayó y se arrastra por la calle. Son dos concepciones del mundo. Cambiamos de visión de la historia y de pertenencia. Y eso no lo queremos aceptar. O sea, Julio Bárbara, no un café. Estamos charlando, no un café. Vos qué le aconsejás a tus amigos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos? No, yo creo que tiene que haber una generación joven que nos devuelva la idea. Hoy los políticos son empleados de los empresarios. Este hecho que un grupo de tránsfugas, que la mayoría de ellos viven fuera del país, y son intermediarios y se robaron las empresas públicas, citen el yao yao a los políticos para tomarles examen, eso es decadencia y perversión. Es muy cierto escucharlo. Julio, ¿cómo va, Rol? Vázquez saluda. Usted sabe que yo me preguntaba recién que cómo alguien puede bajarse del lugar donde no estuvo, que es lo que me parece que a mí pasó los últimos cuatro años. Y al mismo tiempo me pongo a pensar que vamos a tener que soportar, y estoy hablando estrictamente de la política, ¿no? Voy a ir un poquito más bajo que usted, obviamente. Tenemos que empezar a soportar, digo, los relatos en los que, como ya escuchamos recién de Cafierito, decir que es un renunciamiento histórico. No, no, no puede la payasar, déjémosla. Yo lo del circo no me escupo porque si no me hace daño la úlcera. Los payasos son payasos, el gobierno es grotesco, lo de Cafierito es patético. Dejémoslo, ya hablemos de la verdad. Tiene que haber, la política tiene que dejar de estar representado por individuos que pertenecen a los grupos empresarios. Punto. Y eso viene desde el final de Alfonsín, cuando Manzano y Nociglia decidieron que los partidos no eran importantes, que lo importante era la riqueza. Punto. Se acabó la política. Con Bunge y Bor, ¿no? No, con Bunge y Bor todavía fue el logro. Hasta el plan Bunge había nacionalidad. Cuando se va a Bunge, se va a la última empresa que era, digamos, una multinacional patriótica. Todo lo que era de Bunge hoy es extranjero. Sí. Y Julio, ¿a quién ves entonces en el camino? Porque digo, a los empresarios también. No, no veo a nadie. Hoy no veo a nadie porque... ...es de laburo. Entonces digo, ¿quién representa la salida? Yo, vos sabés que le agradezco mucho a Carlos Pañi y a Malamud que eleven el nivel de debate a veces, ¿no? No siempre, pero a veces lo hacen. Empezamos a pensar. Ese pensamiento está en la derecha y no está en la izquierda. En la izquierda vos ves C5N y toda la misma payasada. La gente se mata de hambre, se muere de hambre. La inflación es infinita y los tipos quieren sacarse la corte de encima porque es el problema de ellos, ¿o no? Sí, sí, claro. Sí, sí, es lo único que les interesa. Les interesa el conflicto de ellos, legal. Se apanaron todo y dicen, ahora no me van a juzgar. Tonto. Cerrás ahí, ellos, todo el gobierno. Y lo hacen en nombre del peronismo cuando ninguno de ellos tiene ni idea de lo que fue el peronismo. Entre ellos Alberto Fernández que nunca le importó. Sí, sí, sin duda. Vos sabés que acabo de venir, acabo de aterrizar. Mirá dónde hemos llegado, ¿no? Cuando vos hablás de peronismo. Acabo de aterrizar, vengo de corriente. Ya vista la capital nacional de naranja no produce más naranja. ¿Por qué? Porque hay importadores que traen la naranja de España y de Israel. Y entonces la naranja cae y la tiran porque no le conviene al producto. Pero no es así, porque no hay patria. No hay patria. Hay que ver estos payasos. Los payasos del yao yao son los que te dicen, si es más barato importar, importamos. Y después tenemos dos problemas, el que nos corta la avenida y el que nos asalta la noche. Pero es un detalle. Las sociedades no se pueden hacer a partir de los negocios, hermano. Es imposible. Nadie pensó un país con los economistas. Como dice un amigo mío, si los economistas fueran inteligentes, serían los dueños de las empresas y no los asesores. La economía es una parte de la sociedad, no es el destino. ¿Vos le das algún viso de posibilidad? Todos sabemos que Aníbal Fernández es muy bruto cuando dice las cosas. Pero te plantea un gobierno, un próximo gobierno que quizás viene de derecha y que va a tomar, evidentemente, algunas medidas drásticas. Y Aníbal plantea, esas medidas tienen como consecuencia represión y muertos en las calles. Pero no, pobrecito, déjalo. Mirá, lo que da vergüenza, no hay que reiterarlo, porque si no se lo... Pero bueno, pero vos sabés que le queda a la gente la... A mí me quedó, vos sabés que a mí me quedó eso. A mí me quedó, digo... ¿Eh? A mí me quedó en la cabeza esto, porque digo, evidentemente... No, déjalo, pobrecito. Pobre, tiene que decir algo, y viste, y si no... Mirá, en la vida o tenés talento o decís estupideces para llamar la atención. Claro, lógico. Ahora, Julio, yo necesito... Es casi un pedido de un ciudadano. Necesito que una mente clara como la suya nos diga si hay una salida a esto. Porque, ¿qué pasa? Hay una absoluta salida, que es que haya una generación que se junte. Y por encima del egoísmo, sepa que la suma de las codicias individuales no da una patria. Este es el tema central. Antes había políticos, tenían que dar golpes para sacarnos. Ahora, los políticos son empleados de los ricos y van corriendo a yao yao. Hay que volver a la política como el lugar desde el cual se piensa el destino colectivo. Los países se piensan, no los hacen los mercados. Es muy cierto. Es cierto. Ahora, digo, uno se pone a pensar en estas generaciones y no hay un apellido que plantee... Pero empieza a nacer, empieza a salir. Mirá, ayer me llamaron 20 pibes. Me dicen, ¿quiere ser candidato a presidente usted para levantar? Tenemos un partido. Yo, por un lado, le digo, mirá, es ridículo que me presenten. Pero también sería triste que no les acepte el desafío. Me quedé con la duda. Les acepto solamente para decir lo que pienso. Tal cual. Me parece que es hora de dar testimonio de que la dignidad es posible. Más allá de los Nociglia, los Manzano, los Alberto Fernández y los Massa. Más allá de todo eso, la dignidad es posible. En el oficial... Hablas de Massa, ¿no? En el oficialismo. Parece que si Cristina no juega, cosa que ella dijo que no va a jugar... Sí, pero está bien, déjalo. Pero para decorado sirve cualquiera. O sea, el gobierno... Pero digo, alguien tiene que poner. Alguien eso lo va a tener que poner. Alberto, deja al gobierno en situación que no puede vencer. Los demás son detalles. Les mando un abrazo y gracias por todo. Te quiero, Julio, gracias. Abrazo enorme, Julio. Qué grande. Qué divertido es un fenómeno. Gracias. 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 Gracias.